¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico? vamos a ver que el manejo de la información cartográfica varía. Así que yo quiero empezar con este eohistograma de la National Geographic, donde se trata de condensar la historia y el espacio en una tabla, en una gráfica así entera. Y yo quiero que veamos aquí en las Américas, donde tengo el periodo de imperialismo europeo, que vamos a ver del siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, y vamos a encontrar que en la medida que evolucionan los imperios, también va evolucionando su manera de reconocimiento militar. Y dentro de esa forma de reconocimiento de otros espacios, de otros lugares, está la cartografía. La cartografía va cambiando en cómo se enfoca, que yo presento, y más importante aún, que yo no presento. Así que lo que vamos a ver en 1898 en Puerto Rico, es una cartografía española bastante madura, y el comienzo de una tradición estadounidense cartográfica. Van a ser dos cartografías diferentes. Cuando los estadounidenses llegan aquí, que tienen información de mapas españoles, provienen con una cartografía ya hecha de Puerto Rico, va a ser un mapa diferente al que tienen los españoles aquí en Puerto Rico. Y eso es común no solamente en 1898, eso ocurre a lo largo de la historia. O sea, la cartografía es un instrumento de poder, es un instrumento de guerra, es un instrumento que no expresa territorialidad. Así que cuando vemos, en el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, yo siempre veo este punto en 1898, que es la caída, la erosión del imperio español en las Américas, y este comienzo de ese imperio estadounidense, inclusive en nuestra América, hay dos choques cartográficos. Ahora bien, cuando hablamos de razonamiento espacial, pues hablamos, es un concepto amplio. Dentro de la geografía, en particularmente la geografía estadounidense, porque la geografía también tiene sus miradas, y varía por regiones. La mirada suramericana, latinoamericana, la europea, la asiática, son diferentes en cómo manejan, cómo mirar, cómo analizar, cómo representar el espacio geográfico. En los Estados Unidos, que en gran parte rige la mentalidad geográfica del Departamento de Geografía, y por ende en Puerto Rico, mira hacia la geografía estadounidense. Y aquí estamos en el medio de un debate que tiene cerca de una década, de cómo hacer geografía. De hecho, eso salió en 1994, cuando la National Geographic diseñó los estándares de enseñanza de geografía para las escuelas, y rompió con el mito de la geografía como para memorizar lugares, ríos, montañas y países. Y comenzó a analizar lo que es el espacio. Así que comienza a hablarse con el razonamiento espacial. Phil Gersmer. Phil Gersmer fue profesor de la Universidad de Minnesota, luego pasó a Nueva York, ahora está en Michigan. Phil Gersmer trae pues el concepto de el razonamiento espacial como un mecanismo que permite que nosotros, los seres humanos, podamos entender nuestra sociedad de una forma holística, utilizando el espacio. Gersmer se amarra y entiende que esa visión del ser humano de pensar espacialmente es innata, está ahí. Porque el ser humano, nosotros, los homo sapiens, somos territoriales. Nosotros pensamos espacialmente en todo momento. Nosotros razonamos espacialmente en muchas de nuestras situaciones. Y dentro de las ciencias sociales, Gersmer y otros escritores han postulado que el razonamiento espacial aplicado en las humanidades, en las ciencias sociales, en la historia, es tan importante como el razonamiento matemático en las ciencias naturales. Porque conlleva al manejo de unas destrezas mentales que son similares. El razonamiento espacial y el razonamiento matemático. En lo que llamamos ciencias y en lo que hoy llamamos otras ciencias. Basado en esa, en esa, en ese, en esta teoría, que la vamos a ver punto a punto viendo los, viendo los mapas, es que Gersmer dice, mire, el ser humano, estudios neurológicos, él utilizó cerca de 700 estudios neurológicos realizados de 1990 para acá. Dice que el ser humano desde la temprana edad de los tres años ya comienza a hablar de pensar territorialmente. Lo no es chiquito, esto es mío, esto es mío, esto es mío. El ser humano es territorial, la cultura que muchos estudiamos a veces del carro puertorriqueño, es que el carro también es parte de nuestro espacio, nuestro espacio personal. Así que vamos a tener que somos entes territoriales. Ahora bien, cuando vemos la manera de cómo se piensa, la manera que se propone, cómo pensar razonar espacialmente, lo vamos a ver parte por parte, tenemos que ver los mapas. y el mapa quiero hablar de mi querido profesor, mi profesor Brian Harley, donde él siempre creyó que el ser humano nunca entendió los mapas. Los mapas hablaban más de lo que expresó el papel. Y él dice, el mapa hay que verlo de cerca, el mapa hay que descodificarlo, y eso ha sido así a lo largo de la historia. Y su tesis fue la siguiente, y aquí pues yo le presento los debates y lo que se está dando en términos de las fuentes primarias, ¿no? Aquí estamos en uno de los últimos libros sobre el lenguaje de los mapas. El libro La naturaleza de los mapas es un libro que habla de la cartografía histórica en nuestra América Latina y él comienza a hablar de cada mapa tiene una historia, no la historia que describe, sino la historia de hacer el proceso de hacer mapa es una historia per se tan importante como lo que presenta. Y él habla y comienza Harley comienza a hablar de este círculo de donde hay un mundo real pero un mundo real que está en tres dimensiones, el planeta Tierra, elipsoide oblicuo como usted quiera llamarle, que todavía estamos aprendiendo cómo medirlo. Todavía hay debate de cómo medir el planeta Tierra. Si partimos de que es una esfera, es un elipsoide, son propiedades que están en tres dimensiones que hay que pasarlas a dos dimensiones. Mire, cuando usted pasa de tres dimensiones a dos dimensiones, ya hay distorsión. Y esto es importante porque a veces manejamos el mapa como ese documento perfecto, objetivo y preciso. Cuando matemáticamente apunta hacia todo lo contrario. El gran problema cartográfico a lo largo de su historia es cómo pasar de tres dimensiones a dos dimensiones. Y lo que sucede como se presenta en este en este modelo adoptado de Gershberg es que cuando una persona o un grupo de personas o institución va a ser va a levantar información cartográfica de un lado de algún lugar y prepara un mapa. Lo que se está lo que se está en ese mapa es la percepción de ese grupo, los intereses de ese grupo, las intenciones de ese grupo. Porque todo mapa al pasar de tres dimensiones a dos dimensiones conlleva a generalización y a simbolización. simbolizar y generalizar y la generalización por más riguroso que sea, siempre hay un elemento aleatorio como yo simbolizo, como yo represento, como yo puedo reducir. Así que en este proceso que tanto es tan sencillo ahora, la persona que lee un mapa lo que hace es ver la percepción de esas personas, de ese grupo, de esa institución que hizo el mapa. Es una percepción, es una imagen, una imagen que ha sido modificada. Por lo tanto, se parte de la premisa que los mapas no son objetivos. Hay mucha subjetividad. ¿Cómo yo represento? ¿Cómo yo presento? ¿Qué yo tengo que cortar? Mire, una, la superficie en tres dimensiones tiene cuatro propiedades. Área, forma, distancia y orientación. Esas cuatro propiedades de tres dimensiones a dos dimensiones no las puede mantener. De hecho, hay dos propiedades de estas cuatro propiedades que no almorzan entre sí. Área y forma. Por eso es que de ahí viene la cartografía técnica, lo que llamamos las proyecciones cartográficas. Es decir, ¿qué propiedad matemática yo voy a sacrificar y cómo esa propiedad yo tengo que estar consciente de cuál es el propósito del mapa? Si es dirección, si es orientación, si es descripción de lugares. Y eso es un problema que siempre ha estado presente en la cartografía. Y cuando nosotros tenemos un documento de frente, por lo menos debemos reconocer quién hizo este mapa, pero vamos a ver más adelante por qué se hizo, cuándo se hizo, por qué. No es casualidad que el primer mapa de National Geographic sobre Puerto Rico se hizo en 1896. 1896. Cuando se hace el primer documento y sale el primer artículo de National Geographic sobre Puerto Rico. Pues vamos a tener aquí que lo que el proceso de entender información cartográfica es un proceso controlado que nunca ha sido objetivo. Está definido de antemano por todas las decisiones que hay que tomar en términos de qué propiedad yo voy a cortar y cómo yo voy a representar y qué escala yo lo represento. Así que vamos a tener que partiendo de este principio pues qué es un mapa, qué es un croquis, qué es una carta, qué es un plano. Y muchos historiadores de la cartografía entienden que el primer lenguaje del ser humano en las paredes, qué dibujitos lindos, mire esa vaca, mire ese becero, mire esas personas, eran mapas, eran mapas, fueron mapas, son mapas. Mucho del arte que vemos en todo el mundo de ese mundo pasado fueron maneras cartográficas sobre lugares concretos porque el ser humano siempre dice Gellberg, dice Damian Arley, siempre piensa espacialmente. Uno de los primeros dibujos que hacen los nenes es dibujar la casa, el parque, la acera, lo que es el vecindario, la comunidad. Y es uno de los primeros trabajos que en Puerto Rico fue Don Eugenio María de Hostos cuando escribió a finales del siglo XIX la geografía del hogar. Y apuntaba hacia esto mismo, cómo el ser humano piensa espacialmente. Somos más territoriales de los que creemos. Y lo vemos a lo largo de la historia de cómo muchas de las expresiones que vemos artísticas e históricas también pueden ser vistos como mapas en otras latitudes, no solamente en nuestra América. Así que vamos a tener que uno de los ejercicios más importantes en un mapa, no importa qué utilicemos, cuándo lo utilicemos, quién lo hizo, es la simbolización. Analizar la simbolización. Históricamente, ¿cómo analizamos un mapa? Pues miren, lo analizamos utilizando estos seis conceptos. Es la fuente. Muchos de los investigadores e investigadoras que tienen un mapa frente a sí y lo están utilizando para una investigación particular, pues su análisis se queda en el análisis descriptivo, que es, pues, analizar el título y el subtítulo que, miren, les digo por favor, les digo por favor, no escriban la palabra mapa en el título de un mapa. Por favor, no lo hagan nunca. Usted escribe lo que se está estudiando, dónde y cuándo, pero no escriban la palabra mapa. Transportación en tal lugar, Tierra es inundable en tal lugar, pero no la palabra mapa. Es una tarea que tengo desde el salón de clase con el estudiante. La escala, que es la generación matemática de la realidad y el mapa. La leyenda, los símbolos que se utiliza, la orientación, esto es bien importante, el norte, qué norte estoy utilizando, cómo está orientado el mapa, eso es bien importante, los autores, el evento que me dé la localización, la absoluta, es decir, la localización matemática sobre la superficie terrestre y fuente de información. En caso de que tengas información adicional, de dónde se trajo esa información. Esos son los seis los elementos básicos que históricamente se utilizan para analizar un mapa. Y lo hemos utilizado y usted lo ve en cualquier tesis, en cualquier libro, este es el mapa de tal lugar, y estos son los componentes. Y todos son componentes importantes, pero esto es análisis descriptivo, es como la estadística, existe la estadística descriptiva, pero también existe la estadística inferencial. Es decir, hay un análisis en la cartografía mucho más allá de la descripción del documento, de cómo es, cómo se hizo, los colores que tiene y qué simbolizó. y cuando vemos hoy día tomamos un mapa como este, que es común en Puerto Rico, pero vemos todos los componentes, orientación, título, escala, leyenda, localización absoluta, autoría y fuente de información. Eso es lo que me describe hoy día, un mapa. Sin embargo, sobre ese mapa se pueden hacer otras cosas y los mapas están ricos de esa información. Así que vamos a comenzar con el razonamiento espacial en los mapas. Vamos a tener que el razonamiento especial, y es algo que hemos discutido, yo he discutido mucho con colegas aquí y fuera de aquí sobre qué geografía. Venimos a memorizar o venimos a dibujar o venimos a analizar. El componente analítico es un razonamiento espacial, es una herramienta, pero no es una herramienta única y exclusiva de la geografía. Es una herramienta natural del ser humano. Porque el ser humano vuelvo y repito, piensa, racionaliza espacialmente en todo momento. Porque somos territoriales por naturaleza. Así que voy a darle rápidamente esos ocho elementos que definen. Son ocho destrezas que hace el cerebro humano desde la temprana edad de los tres años. Desarrollar estas habilidades, estas ocho habilidades. Comparar, establecer auras, regiones, hierarquías, transiciones, patrones, asociaciones y analogías. El ser humano hace esto para todo en la vida. Estas ocho destrezas se pueden hacer simultáneas porque las hace cada parte, las hacen diferentes partes del cerebro. y cuando vemos un mapa y debemos analizar un mapa, vamos a aplicar este mismo razonamiento en los componentes que están sobre el mapa. Vamos a ver uno a uno. Vamos al análisis espacial del mapa. formas de hacer análisis espacial. Una de las formas, una de las más comunes es que siempre vamos a la simbolización y a la generalización. Ahí es que está el verdadero propósito del mapa. ¿Cómo yo simbolizo? ¿Cómo yo presento en la generalización? ¿Qué yo voy a sobrerepresentar? ¿Dónde yo voy a minimizar la representación? Para hacer una historia real sobre esto, que no es puramente teórico, los mapas del siglo XIX que hicieron las compañías de trenes en los Estados Unidos se generalizaban las montañas, particularmente las rocayosas. ¿Por qué generalizaban la topografía? Porque ahí había riqueza de minerales y la minería y muchas de las comillas estaban detrás de esa minería y no era pues, no era para ellos seguro es por esa información. Cuando cayó la Unión Soviética en las finales principios de la década del 90 que se abre las compuertas y vemos qué había, qué hubo, qué existió, se notó una distorsión de seis millas en los mapas soviéticos en términos de cómo ellos ubicaron sus facilidades en las ciudades líneas de trenes con la realidad matemática. y dijeron que eso fue una política de seguridad nacional. Cómo ellos distorsionaban el mapa. Así que los mapas cuando vamos a ver la simbolización y la generalización es un elemento que el historiador, la historiadora tiene que estar pendiente porque no hay nada de más ni de menos sobre el mapa. Los dibujitos no son de arte. Ese arte tiene un significado que hay que descifrar. Todos los símbolos tienen un significado dentro del mapa. De hecho, y esos símbolos nos llevan al propósito del mapa. Ningún mapa se hace para adornar una pared. Ningún mapa. Los mapas primero son costosos de hacer, son costosos de reproducir, son costosos de actualizar. Cuando se hace un mapa es porque existe una necesidad y eso es parte de la historia. O sea, nadie hace un mapa porque hay que lindo el paisaje. No, no, no. Hay un propósito. Y eso es parte de la entrada en el análisis. Y vamos a ver cuál es. En este dibujo que yo tengo aquí sobre los símbolos, estos dibujos tienen mucho, mucho significado. Vemos muchos, muchos mapas navales, cartas de navegación con muchos buques. ¿Por qué ponen el buque ahí? Eso te dice mucho, te dice la profundidad, te dice el viento, te dice la ruta. La ruta, el viento, te da la profundidad. Los monstruos, los ingleses ponían monstruos en sus costas como mecanismo de defensa de que el mar estaba bravo, que el mar peligroso. Como cada país manejaba la mejor cartografía de costa en toda Europa, la francesa. perfecta del siglo XVIII a la como usted la ve hoy. Ve cómo cada lugar geográfico, cómo imperio maneja la información cartográfica. Y un punto importante que debemos entender en nuestra América es que la cartografía se hace mirando desde el mar. La costa es el mar, la batimetría, en la medida que nos acercamos la batimetría, la configuración de la costa, hay varios tipos de costa, cantilada, de playa, de mangle, la que sea. Y luego los ríos. Y es a través de los ríos que llegamos al interior del territorio. La cartografía sigue esa secuencia. ¿Cómo vamos? Se mejora la batimetría, se mejora la descripción, la clasificación de costas, en los ríos, en los meandros, en las partes altas de los ríos, en los tributarios. Y ahí es que se construye esa geografía física. Y sobre esos ríos, la topografía. Esa es la forma de verlo. Cada uno con sus variaciones de cómo se busca la información. Vamos al primer ejercicio. Comparación. Fuera de la cartografía, sabemos, y aquí hay dos o tres que estudian psicología, que el ser humano siempre tiene un pedazo en su mente que siempre está comparando. porque el ser humano compara todo. Mire, usted compara en su, si usted tiene un lapicero en su casa con todos sus bolígrafos, usted, en todos esos lápices y en esas plumas, usted tiene su bolígrafo preferido. Y tiene el bolígrafo que utiliza cuando no hay más ninguno. Todos nosotros comparamos todo lo que tenemos. Comparamos nuestros libros, comparamos nuestras amistades. Pues mire, en la cartografía, cuando usted ve un mapa de un lugar, ¿qué es lo primero que usted hace? Si usted conoce ese lugar, va a comparar con otros documentos. Si usted está trabajando con un mapa de Puerto Rico del siglo XIX, y usted lleva días trabajando con otros mapas de Puerto Rico en el siglo XIX, es natural que usted compare una mirada rápida. Y usted en su mente va a estar comparando, usted va a estar comparando. es como cuando usted va a la playa de Ruquillo y la va a comparar con la playa de Isla Verde. Porque el ser humano siempre compara en la geografía, el ser humano siempre compara lugares geográficos. Qué mucho se me parece San Juan a San Germán o qué mucho se parece Mayagüen Mall a Plaza de las Américas. Siempre vamos a estar comparando. Así que un elemento principal en el análisis cartográfico primero es la comparación de mapas. ¿Y por qué los mapas cambian de escalas? Hay un propósito. Los mapas no cambian de escala porque se vean más bonitos o cubren más o cubren menos. Hay un propósito para utilizar una escala determinada, una escala grande o una escala pequeña. Escala grande cuando usted ve el detalle, cuando usted ve el detalle pues cubre pocas áreas. Es una escala grande. Escala pequeña es que cubro mucho, muchas áreas, pero tengo que generalizar. La verdad que me alejo de la superficie, puedo cubrir más, pero tengo que generalizar más. Así que la comparación es importante y ver la consistencia en el manejo de la escala, en el manejo de la información, en las formas que se utilizan. Vemos a Puerto Rico y Puerto Rico tiene muchas formas. No es la misma forma, es más o menos, pues muchas veces se ha medido el 135, son millas náuticas. Pues la, Puerto Rico primero, es difícil decir que es un rectángulo porque Puerto Rico por nuestra propia naturaleza, Puerto Rico tiene cinco costas, no son cuatro. Tiene un norte, un sur, un oeste, tiene un este, pero tiene un sureste, totalmente diferente al este. Son cinco costas. Y eso queda representado de muchas formas. Y una manera de hacer análisis espacial es comparar, ver esas diferencias, las similitudes que se omiten que no se ponen. El otro elemento, el aura. El aura es cuánto, tú dices, cuán grande es ese elemento que tú presentas. Por ejemplo, quiero que vean todos estos mapas de América del Norte. y lo dicen en el título, América del Norte y desde pequeño vemos esos mapas, América del Norte y te presenta a Estados Unidos con todos sus estados. México en pocas ocasiones pone todos sus estados. Pero lo que es interesante y es consistente es que en todos los mapas de América del Norte siempre ponen todo el Caribe y toda América Central y si lo dejan ponen todo el norte de América del Sur. Te ponen Groenlandia, muchos dicen Groenlandia no es parte de América del Norte o como hacen el hecho geográfico desde el polo norte. Vean lo que como ellos le llaman en la esfera de influencia. Cuando yo digo que es América del Norte vean todo lo que yo incluyo en detalle. Vean lo consistente como el Caribe particularmente las Antillas siempre han sido parte natural de América del Norte en la cartografía. Y eso es un mensaje que el lector uno de los elementos bien importantes de la cartografía es que una imagen una vez se adopta es difícil de cambiar. Esa es la imagen de nuestra América Latina. En la cartografía el habla significa lo que usted está presentando sea un asentamiento un río un yacimiento un campo de batalla ese espacio adyacente que de cierta manera está conectado a ese atributo. Muchas veces los cartógrafos lo hacen claro porque aquí hay unos principios de territorialidad. ¿Cuánto yo expando? Por ejemplo cuando yo hago un mapa y esto no es inocente no existe nada inocente en la cartografía cuando usted pone San Juan o pone Ciudad México o Bogotá ¿y cómo tú lo presentas? ¿Hasta dónde llega? Y eso se juega mucho con la simbolización y un elemento que hay que estar presente ¿cuánto espacio adyacente se le da a ese atributo que usted está cartografiando? Ese es el aura el aura de cada la esfera de influencia para hacerlo más real por ejemplo cuando yo digo a los estudiantes antes cuando se podía caminar por las calles y hacíamos caminatas le decían los estudiantes miren este es el hospital auxilio mutuo ¿cuál es el aura? pues el aura son todas las actividades que están integradas al hospital que están en las afueras oficinas de médico laboratorio donación de sangre todas son actividades que no son dentro del auxilio mutuo pero son parte de su esfera de su aura de su esfera de influencia lo mismo ocurre en la cartografía cuando tú representas cuánto espacio adicional tú le pones a ese atributo que muestra y le gustó el historiador a la lista del mapa porque lo hizo el aura otro elemento que es importante que siempre existe en las regiones cómo en la cartografía se crean regiones el ser humano siempre está regionalizando si usted mira el mapa usted cartografía su vida usted va a ver que el mapa se hace por regiones construimos regiones las regiones psicológicas son bien importantes en la geografía cognitiva son bien importantes porque muchas veces quedan plasmadas en el mapa el mundo natural tiene sus regiones naturales pero no necesariamente coinciden con las subdivisiones que el cartógrafo la cartógrafo la institución hace recuerden estamos trabajando con un documento de poder un mapa tiene poder así que es importante cómo se regionaliza por qué se regionaliza cómo se regionaliza cuál es la única para regionalizar este elemento es bien importante también las jerarquías existen montañas pero existen jerarquías de montañas de costas de ríos de ciudades de árboles toda la simbolización en ocasiones tiene jerarquía la ciudad grande tiene un ciclo más grande la ciudad pequeña en otras ocasiones hay un mapa donde todos los asentamientos no importa si son ciudades grandes villas o poblados es el mismo símbolo así que la jerarquía está presente cómo yo jerarquizo esos atributos o sea son el mismo pero unos más grandes que otros cómo yo simbolizo eso y cómo yo los relaciono así que las jerarquías existen en la simbolización y existen también en los colores y en el diseño general del mapa otro elemento son las asociaciones y aquí traigo pues lo que se conoce el padre de la geografía Alexander von Humboldt donde se le agradece ¿no? ese descubrimiento que él hizo ¿no? esa aportación como padre de la geografía moderna a los pisos térmicos términos que él logró afinar en México Colombia y Ecuador cómo él pudo asociar altura con tipos de suelo clima culturas productos y cómo eso inmediatamente pasa al mapa en el mapa se hacen asociaciones por ejemplo en Puerto Rico suelo suelo aluvión eso ya lo asocian con que es inundable área de de montes pequeños todos cercanos y eso se asocia que es la región del Calzo hay asociaciones que en el mapa los cartógrafos hacen hacen esto y por lo tanto como este A se asocia con esta particularidad B va junto porque se asocia esto con esto así que es importante buscar qué tipo de asociación se hace en la simbología esto siempre lo voy a estar haciendo al lado de esto y usted va a buscar esa consistencia esos patrones que existen en el mapa entramos a patrones qué tendencias veo en el mapa las cosas están dispersas por qué el patrón que busco está goberado por qué un patrón aleatorio porque cuando vemos el mapa parte de esa descripción es buscar qué patrones hay así que vamos a ver dentro de los patrones transición esto es bien importante la cartografía histórica debido a que siempre vamos a encontrar de hecho este mapa que está en el medio es el mapa de Puerto Rico del atlas soviético el último atlas soviético para mí yo lo conté interesante porque él le dio el mismo tamaño a todas las ciudades en Puerto Rico pero la la atención principal del atlas soviético era la batimetría es decir la profundidad en el mar alrededor de la isla ¿no? en todo el Caribe los mapas soviéticos fueron bien 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 precisos en la información de la batimetría vamos a tener también que en la cartografía española siglo XIX particularmente desde 1855 a la segunda línea de mapa de 1888 vamos a encontrar un interés genuino por las bahías y la profundidad y eso esa batimetría sería de transición de lo que es el mar abierto y de lo que es la tierra firme como dije ahorita esa mirada del mundo del nuevo mundo era una desde el mar hacia la costa hacia los ríos tierra adentro fue en ese orden porque ese fue el orden ese es el proceso de colonización así que vamos a ver que en ese proceso de ese proceso hay una transición como yo hago cerca como yo hago lejos la transición usted ha visto los mapas del mundo en donde lo que está en el medio es América en un lado tiene Europa y África y en otro lado Asia y Oceanía usted va a Europa y el mapa en el mapa del mundo lo que está en el centro es Europa en el sur está África tiene en un lado Asia y en otro lado las Américas y usted ve un noticiero o un trabajo asiático y lo que está en el medio del mapa es Asia en un lado en el lado oeste tiene Europa y en el lado oeste tiene América ¿qué significa eso? ¿cómo yo acomodo para lucir cerca o lejos de? eso es bien importante en las ciencias militares ¿cuán cerca yo estoy? ¿cuán lejos yo estoy? ¿qué es lo que hay entre medio en el camino? esa descripción entre esos dos puntos y eso es la transición y eso es un elemento que es parte del análisis que se hace en términos de los patrones que buscamos analizar sobre el mapa no importa el tipo de mapa aquí voy a tener un mapa que es para debatible las analogías un mapa que hicimos hace unos cuatro años cuatro años atrás sobre la insujeción nacionalista porque se escribe se ha escrito mucho y Nelson Denny sacó un libro que causó furor más todos los libros que se han escrito historias sobre nacionalismo lo que pasó en 1950 en octubre y noviembre y decidimos poner todo eso en un mapa a ver cómo ocurre ¿qué es analogía? lugares diferentes que tienen en común como estoy siempre comparando y siempre estoy jerarquizando también voy a ver que siempre voy a estar haciendo analogías y la analogía aquí yo me refiero aquí yo tengo puse hicimos toda la infraestructura militar que existía en 1950 activa en Puerto Rico carreteras facilidades que existían en ese momento muchos de ellos a raíz de la segunda guerra mundial y luego puse lo que fue el plan que los nacionalistas querían hacer el que tuvieron que adelantar la causa en el 1950 y lo que ocurrió en línea de vuelos donde hubo muertos donde hubo tiros donde hubo enfrentamientos y entonces tratar de recogerle en un solo documento aquí yo tengo información de diversas fuentes que no armonizan de un mismo evento los Estados Unidos Puerto Rico lo que dicen grupos en Puerto Rico lo que dicen grupos documentos pistacios y documentos militares de la época y ellos dicen que no que no hubo ningún bombardeo en Hayuya ni en Utuado lo que hubo fue metralladora desde los aviones ellos metrallaron desde los aviones pero no hubo bombardeo y también sobrevolaron Mayagüez pues yo trato por esto para buscar patrones vea que la finalidad de buscar toda esta información ¿qué patrones hay? ahí existen patrones entre los lugares que se atacaron ¿por qué se da en esta región de Puerto Rico? porque hay un área un área totalmente ajena a lo que pasó en Puerto Rico en la zona este en Puerto Rico ¿qué fue lo que ocurrió? el mapa ahí pues te comienza a decir a hablar o tú sobrepones información ahora bien vamos a tener que en el caso de 1898 muchos le llaman la guerra hispanoamericana otros colegas pues le llaman la guerra española estadounidense filipina otros le llaman cubanoamericana otros no le llaman guerra le llaman conflicto nada lo que ocurrió en esa historia en ese enfrentamiento es que se da un choque de la fuente de información la cartografía es un documento como he dicho anteriormente de inteligencia militar no es para adornar bibliotecas ni adornar la cartografía militar existen otros tipos de cartografía pero todas tienen un propósito es el propósito de traer información simplificarla y presentar la que esté de acuerdo al propósito del mapa pues tenemos en 1898 Puerto Rico viene de finalizar un gran una gran mapeada de la isla entre 1888 y 1893 hubo toda una nueva cartografía de Puerto Rico actualizando mapas de 1850 1860 y fue una cartografía como yo digo casa a casa fue un censo cartográfico donde se donde Puerto Rico y está disponible todavía calle por calle de las ciudades principales en los caminos reales toda una descripción de la geografía humana y de la geografía física del lugar vamos a tener que la cartografía española tiene una diferencia a la cartografía estadounidense la cartografía estadounidense es más marítima la utilizó muy poca información sobre Puerto Rico tierra adentro sí que hay montañas pero la cartografía española tiene ese detalle de esa topografía y esa diferencia de esas fuentes de información son importantes en eventos como el de Susu Ayauco asomante hormiguero el guaso y estos eventos pequeñitos que muchas veces hemos minimizado y muchas veces se prestan a que se han minimizado también pero hay que verlo como parte de una estrategia que voy a ver más adelante aquí con los mapas básicamente yo quiero ver que cuando hablamos de 1898 y hablamos de la inteligencia militar de hecho existían compañías europeas existieron que hacían mapas bellísimos pero todos tienen un propósito el mapa del imperio inglés te habla de sus posesiones y esos detalles en sus marcos donde describen todos los grupos étnicos que están bajo el imperio inglés pues tienen un propósito o los mapas religiosos mapa aquí o Jerusalén en el medio del mundo o sea todo mapa tiene un propósito y eso es la primera tarea que a veces más difícil que para que lo tenemos que enfrentar cuando hacemos trabajo histórico quién hizo el mapa y por qué lo hizo qué quiso hacer y buscar jugar con esa simbolización qué patrones usted ve cómo se jerarquiza cómo se expande su aura y poder comenzar a descomponer ese mapa los mapas no son inocentes gente y es mucho encuentro aquí yo quiero entrar en un elemento bien importante en la cartografía de la época y es que hay dos libros que siempre van a estar presentes en las mentes bélicas el libro de que se escribió en 1837 y el libro de Fung Fu que eso lleva siglos rondando por ahí que tienen unas ellos los dos libros ofrecen un elemento muy importante la cartografía es fundamental el conocimiento del relieve local es fundamental en toda batalla y lo que pasó en 1898 fue un choque de de conocimiento donde toda esa gran artillería estadounidense que trajo la marina se disipa frente a la falta de una cartografía adecuada por eso la llegada de Estados Unidos a Puerto Rico no fue fácil no fue fácil hay gente que dirá si no pasó nada bueno ocurrieron detalles pero esa entrada del ejército dominar no porque no tenían una cartografía adecuada y vamos a ver esa cartografía donde tanto Fung Fu como Claudius abonan a que miren la cartografía fundamental para entender esta historia es vamos a verla aquí un momento primero si vamos a una de las batallas principales que yo hablo mucho que es asomante yo hablo mucho de asomante porque es la última batalla de España en toda América en 400 años la última batalla española de España en América fue en asomante y los se afindieron hubo el alto al fuego en Washington y ellos se van pero no les quitan las armas hay unas historias bien interesantes y vamos a encontrar que el movimiento hacia la capital lo vemos en asomante hoy día en este punto lo que ellos utilizaron fue la topografía la topografía las tropas españolas lo que hicieron fue reconocer la naturaleza topográfica de Puerto Rico que es un 70% accidentado y alejarse de esa artillería los grandes ejércitos necesitan llanos para pelear y ganar cuando usted pelea con los grandes ejércitos no peleen en un llano usted pelea en la montaña de espaldas al sol y deje que el invasor suba a la montaña eso es fun fun cientos de años atrás usted divide usted usa la montaña la guerra de guerrilla y la casa siempre gana asomante no fue una batalla que los españoles ganaron tampoco vamos a glorificarla que buenos eran y que chéveres no 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 pero no fue una batalla que Estados Unidos se quedó a mitad de camino el batallón de Wisconsin el de los ayeres de Ohio quedaron en Cuamo unos metros más adelante de la casa del peón caminero por una artillería de corto plazo pero eficiente de los españoles frente a un buen armamento español y fue la lectura de relieves topográficos Estados Unidos no obtuvo esa información y no pudo subir las montañas de hecho para subir a su amante se metieron se metieron por la arquitecta y se perdieron porque no tenían ese conocimiento esa cartografía vean este ejemplo de la cartografía militar de Puerto Rico y quiero que vean este mapa vean el detalle línea de contorno de 5 metros imagínense tener estas cajas que están disponibles y están online y muchos colegas han trabajado con esta colección tener una descripción de cada camino en Puerto Rico estructura por estructura y el relieve topográfico y más importante aún los ríos la cartografía española junto a las líneas topográficas siempre el río es importante cosa que no ocurrió con la cartografía estadounidense que era dominante de la costa pero no más allá de la montaña vamos y vamos a encontrar aquí por ejemplo vean este detalle aquí nuevamente vean las líneas de contornos y ahí usted tiene ya el reconocimiento vean las líneas azules que son los sistemas tributarios todas las cuencas hidrográficas ya España la cartografía española tiene una idea clara de las cuencas hidrográficas en Puerto Rico en 1890 y eso pasa a ser parte de su cartografía militar tenemos aquí las carreteras los ríos y las topografías con esa combinación pues están preparados vemos la batimetría exacta lo vemos aquí en el muelle en la bahía de San Juan que no es una muelle tan profunda como creemos ¿no? y vemos aquí cómo cómo se divide en regiones el elemento de la batimetría y el elemento urbano en lo que es el San Juan dentro de los muros sin embargo quiero que ven aquí el mapa militar de Puerto Rico hecho por Estados Unidos en 1898 utilizado por Estados Unidos en 1898 si nos acercáramos y de hecho en esta escala podemos ver la simplicidad con que se trabajó la cartografía la topografía simple de hecho nuestra coliguera central es mucho más compleja que eso tiene una sierra tiene unas cuchillas un sistema bastante complejo que va de güey por favor nuestra coliguera central coge del noroeste al sureste el corrimiento es diagonal porque siempre le enseñan a los niños que coge de este a oeste y divide la isla de norte a sur no nuestra división natural como isla utilizando la geografía física es una diagonal desde Aguada y Rincón hasta Yabucoa es diagonal y Balasí y Jeruquillo en esta parte pero usted nótese aquí como se generaliza en particularmente la región del calcio norteño una región que tiene más de 2000 cuevas pues mire es simplificado por la inteligencia norteamericana cuando hace los mapas usted usted cuando invade usted tiene que prepararse es parte de la preparación usted va a decir que hay que tener los mapas los datos al día esto es información para poder diseñar cómo va a ser su intervención aquí vemos básicamente lo que ellos habían planeado pero vemos esa falta esa simbología esa pobre generalización de atributos que hay en el centro de la isla vean aquí nuevamente y aquí otro elemento que nos llama mucho la atención Puerto Rico y eso tiene eso es parte eso tiene que estar escrito de la cartografía Puerto Rico es un lugar donde todo el relieve ha sido moldeado por la lluvia lo que se llama en geomorfología un paisaje pluvial es el agua la que ha dado la forma a las montañas a los valles es el agua que rompe que erosiona es el agua que transporta sedimentos es el agua la que deposita y crea los llanos por lo tanto el mayor protagonista en entender el relieve de Puerto Rico la isla de Puerto Rico es el agua los ríos son las venas de Puerto Rico para tú entender toda la geografía física hay que entender cómo se mueven los ríos esos 54 ríos que echan 11 millones de galones de agua dulce al mar todos los días pues usted va a tener que este mapa no tiene los ríos o sea no tiene la topografía no tiene los ríos los ríos están generalizados si usted mira bien este mapa militar oficial de Estados Unidos del ejército va a notar que los ríos lo único que presenta es su troncal no presenta esas divisiones que son importantes en las campañas militares tierra adentro en la guerra de guerrilla en la guerra individual es fundamental vamos a tener aquí nuevamente y aquí es interesante porque es nuestro primer dice aquí en nuestro título el mapa de nuestros nuevos territorios ahí la vamos Puerto Rico y aquí vemos en 1898 como se maneja se simboliza se sobregeneraliza esos atributos de la geografía física de Puerto Rico que luego se traduce en un pobre desempeño tierra adentro con más soldados con mejor armamento con más tecnología pero el desempeño fue pobre y están los no quiero ser como Jake Fonseca no porque ahí están los datos como dice él ahí está la historia la historia de ese desempeño que pasó en las montañas de Puerto Rico así que vamos a tener que básicamente vemos que la cartón el mapa es un documento que tenemos que nosotros como historiadores como geógrafos como arqueólogos sociólogos el mapa es un documento bien complejo que hay que abrirlo que hay que abrirlo lentamente más allá de esa descripción vemos como un evento de la guerra hispanoamericana como le dicen el manejo de la cartografía apenas se toca se toca en dos o tres escritos de dos o tres escritos apenas unas líneas sobre la cartografía pero no se le señala como un elemento importante y esto se ha reproducido con otros elementos históricos y la mejor manera de nosotros de cuando tenemos un mapa de frente primero mire cuando nosotros tenemos un mapa de frente por favor los mapas cuando usted los pega a la pared usted los exhibe un mapa se lee en una mesa siempre la manera de leer un plano y trate de orientarlo lo primero que uno busca en este mapa es como el rompecabezas quién lo hizo y por qué lo hizo por qué lo hizo quién lo hizo y cuándo se hizo eso es fundamental muchas batallas muchos eventos históricos han sido definidos porque no era la mejor cartografía la que utilizó para un evento bélico una invasión pasó quién lo hizo cuándo lo hizo para qué se hizo luego usted tiene esto usted comienza pues a ver cómo se juega con la simbología y se dice una manera del desgazolamiento espacial es una de estas destrezas todas estas destrezas que nosotros hacemos naturalmente como dice Gersberg el desgazolamiento espacial en las ciencias sociales y en la historia es tan rico como el desgazolamiento matemático en la ciencia porque nos va a poner a asociar esos elementos a jerarquizar a regionalizar a buscar su parecido a pesar de la diferencia que es la analogía en comparar en establecer su esfera de influencia lo que dice su área de impacto y eso es lo que uno hace cuando uno tiene un documento como este de frente y básicamente eso pues es lo que enriquece y es la nueva manera que muchas personas apuestan que debe ser la nueva geografía una geografía de análisis una geografía que no puede quedarse en 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 el jueguito de los sistemas de información geográfico que está chévere los mapas en computadora digitales fotos aéreas pero recuerde cuando usted compara una foto aérea con un mapa el mapa tiene otra información la foto allá lo que te presenta es lo que está sobre la superficie pero el mapa te describe lo que está sobre la superficie y por esa descripción a su vez es determinada por un propósito que es lo que yo quiero que tú veas ahí así que yo creo que esa es la manera que nosotros debemos de de manejar los mapas porque somos mire este dígame usted de hecho un me gusta hacer este comentario bocoso alguien conoce algún juego de playstation o cualquier otra aplicación que no tenga mapa todo el juego de playstation tiene un mapa ¿por qué? porque el razonamiento espacial es importante en usted tener un buen desempeño en ese juego si usted domina en cualquier juego que sea histórico o juego tiene un mapita y si usted domina el mapa usted tiene un mejor desempeño en el juego eso es casualmente espacial como yo voy a asociar jerarquizar ordenar categorizar así que eso es parte de lo que traigo nada ya pasó la media hora tengo entendido este sí pasó la media hora tenía para hablar esta es la presentación ¿tienen alguna duda comentario reacción? muchísimas gracias al doctor Carlos Gilbe por excelentísima presentación bien ilustrativa tenemos algunas preguntas algunos comentarios dejaré con ustedes a la compañera bibliotecaria del centro de investigaciones históricas la compañera Magali para que pase a leer las preguntas y comentarios y al final podremos abrir los micrófonos para que conversen directamente con el doctor Gilbe Magali tienes la palabra muchas gracias Josué doctor Gilbe excelente presentación una vez más voy a comenzar por hay un par de preguntas pero que voy a comenzar por por mencionar que el centro de investigaciones históricas en el centro existe la colección documental de Puerto Rico proveniente del archivo cartográfico y de estudios geográficos del centro geográfico del ejército de España esa documentación incluye todos los mapas planos croquis y rasguños que las distintas comisiones topográficas que trabajaron en Puerto Rico entre 1873 y 1897 levantaron sobre los caminos carreteras pueblos etcétera indicando las casas las haciendas los puntos de interés las descripciones de terreno etcétera es una fuente extremadamente rica una vez más cuando el centro reabra para dar servicio presencial pues estará disponible para todo aquel interesado la primera pregunta la formula Josué y dice ¿cuál fue la diferencia fundamental entre la cartografía española y la estadounidense en Puerto Rico a la altura de 1898? Sí, gracias Magali quería hacer un comentario a lo que usted dijo de la colegio que ustedes tienen y hay que hacer hay que añadir un poquito más allá después de 1898 y es cuando Estados Unidos levanta su primer inventario cartográfico y está el teniente Armstrong y trabaja le da la vuelta a la isla con una mula un equipo dos ayudantes y siempre me llamó la atención de la precisión de la cartografía de Armstrong cuando examinamos Armstrong trabaja mucho como mapa base la cartografía española porque a mí se me hace difícil que con un burrito tú me puedes sacar la batimetría del puerto de Mayagüez o la aguadilla así que el mapa base de la cartografía que levantan que la que levanta los estadounidenses en Puerto Rico utiliza como mapa la cartografía española o sea que nunca se eliminó quizá le bajaron el escudo y le pusieron el águila pero la cartografía quedó intacta aunque era precisa ahora bien en el caso de Estados Unidos Estados Unidos viene ese poderío naval lo lleva a que esa cartografía estadounidense esa mirada del mundo sea una mirada dictaminada por la cartografía naval ese 100x35 como yo dije ahorita son miradas náuticas los estadounidenses si tenían un elemento de la batimetría de las rutas de la costa y los mapas si hablaban de la topografía pero si usted tiene esa inteligencia militar estadounidense es una inteligencia para satisfacer su poderío naval su buque de carbón donde establecerlo como establecerlo la cartografía española es una cartografía que viene creciendo de siglos cuando usted es imperio usted va a desarrollar junto a la tecnología una mayor este un mayor conocimiento y usted va a tener su propio mecanismo de cómo representar el territorio su propio la cartografía es un idioma de hecho hay una película que a mí se me olvida el nombre que es la lucha de los misiles en Cuba cuando yo McNamara le dice a los admirantes del Navy los júfanos están hablando ¿por dónde? a través de los mapas cuando se dio la 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 crisis de los misiles porque la cartografía de cada imperio desarrolla su propio lenguaje y su propia cartografía por eso usted va a ver que la cartografía soviética la cartografía española de la cartografía que se tiene en Puerto Rico en 1898 era una cartografía madura por eso es una cartografía superior a la a la a la cartografía del invasor y ahí pues es una posible mirada de ¿por qué en 10 adentro esas grandes victorias desaparecen? o sea se minimiza la historia no pasó nada y yo creo que fue en ese elemento y Estados diablo Estados Unidos hoy día 100 años después los dos países más avanzados en su propia cartografía porque es parte del crecimiento como imperio que se va a ir robusteciendo su 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 cartografía sí algo más sí le quiero le quiero comentar con respecto a lo que mencionó de Armstrong pues el centro de investigaciones históricas publicó las libretas del capitán Armstrong en dos volúmenes hace varios meses una traducción que estuvo a cargo de las doctoras si no estoy mal la doctora Aurora Lausardo directora del departamento del programa de traducción la doctora María Mercedes Carrión y el grupo de jóvenes estudiantes del programa que trabajan en el centro de traducciones y si me permite añadir Margarita se encuentra la original y la traducción exacto exacto están ambas la original y luego al lado la traducción en dos volúmenes también disponibles en su momento en el centro y en la biblioteca Lázaro también se enviaron ejemplares para la colección portugueña sacó un libro reciente también sobre ese trabajo Larry Thompson doctor bueno no sé si estamos hablando de lo mismo pero los coordinadores de ese proyecto fueron la profesora María Dólares Luque que entonces todavía era directora del centro de investigación histórica el doctor Lanny Thompson curiosamente todos están hoy en el público y pues eso es ese mismo estamos hablando de los dos volúmenes de Armstrong pregunta Carolina Tobar Vargas que es nuestra estudiante doctoral pero lo voy a mostrar yo bueno ah pero yo tengo la cámara apagada espérate ay un momento por favor sí no sé si lo pueden ver este es el volumen uno la verdad es que me debe haber traído el que es el centro que está abierto pero bueno me trajo todo lo que está cerrado con plástico lo siento pero son iguales por fuera o sea no hay diferencia entre el volumen uno y el volumen dos bueno vamos a seguir con las preguntas decía yo me voy a apagar aquí nuevamente decía que pregunta Carolina Tobar Vargas dice hablando de los mapas como instrumentos de poder que mantienen la representación de un orden mundial como se nos ha presentado históricamente por parte de las potencias dominantes y ahora viene la pregunta que tan bien vistas son académicamente las representaciones que posicionan al sur en la parte superior de los mapas hay otra pregunta pero vamos a con esa primero sí este saludos Carolina espero que se encuentre bien me alegra verla después de pasar toda esta pandemia vamos a vamos vamos a encontrar que hubo un momento de hecho eso es la orientación y la orientación ha cambiado a lo largo de la historia de hecho uno los primeros mapas mapas inclusive cerca de la llegada de Colón a a América los primeros europeos la tendencia fue que en la parte superior del mapa era el este el este a principio no el sur ni el norte era el este porque porque era mirar hacia la vieja santa se daba en la iglesia católica la iglesia se daba el servicio mirando hacia el nuevo mundo y los católicos se apodillaban mirando hacia el este de ahí viene la palabra orientación hacia el oriente luego hay otro que España y la catología española tiene una de poner el norte el sur hacia arriba como diríamos nosotros eso se refiere a la mirada cuando usted veía el barco desde la península ibérica hacia hacia América era la visión del navegante era una visión marítima que ellos venían y llegaban por la supuso a todos los vientos alicio llegaban al Caribe pero mucha cartografía en Cartagena allá en Colombia usted va a tener que lo que está hacia arriba es el sur porque es la manera de cómo ellos llegaban al puerto de Cartagena como también lo vemos cómo se llegaba al puerto de San Juan o al puerto de La Habana no así en el puerto tanto domingo porque mirar hacia el sur era mirar hacia hacia el Caribe y pues ciertamente ahora tenemos una no es un acuerdo es una tendencia de poner el norte hacia arriba muchos muchos cartógrafos historiadores de la cartografía dicen que es que el hemisferio norte es el hemisferio de la tierra usted coge el planeta tierra el hemisferio norte es donde están la mayor parte de los continentes y el hemisferio sur dominan los océanos y dicen pues mire por esta razón pues el norte es el tierra pero es básicamente después de cualquier mapa y usualmente siempre que tenga la orientación no solamente es el norte hacia arriba como digamos en la calle pero es una tendencia que se ha dado en el último ciclo y fue un momento dado que se dio hacia el este y un momento en la historia que se dio hacia el norte hacia el sur bueno la próxima pregunta de Carolina es existe este tipo de mapas en la cartografía de la historia de Puerto Rico de 1898 el mapa de cuál mapa sería vamos a ver primero el mapa en 1898 lo que estaba vigente era la cartografía de 1888 que terminó en 1893 esa es la cartografía nuestra de hecho cuando Puerto Rico comienza a darse esos primeros pasos hacia la autonomía nuestro reconocimiento cartográfico eran los mapas de España pero es que éramos parte este y fue y fue la cartografía de 1893 la que se utilizó en todo momento durante este este impacto de hecho esa cartografía estuvo vigente hasta muy entrado del siglo XX después de los mapas de Armstrong todavía se utilizó como fuente primaria la cartografía española particularmente para el diseño de cajeteras de hecho ustedes una de las obras más difíciles en Puerto Rico de construir fue la cajetera central que no es la piquiña es la cajetera que baja de Cuamo o asomante Cuamo sube por ahí bonito hacia calle y esa construcción comenzó en 1850 1855 y terminó en 1881 gran parte de ese atraso de hecho parte de esa historia es que esa parte que era más difícil que es la cajita es la la parte abrupta la de entre bonito y Cuamo eso requirió de una cartografía antes de construir requirió de una cartografía detallada de hecho los españoles tienen que hacer esa cartografía detallada porque era la manera para hacer la nueva infraestructura que hacía falta en Puerto Rico por eso Puerto Rico tuvo más de 400 años el norte y el sur se movía por agua de ir al norte de ir de Lajas de Ponce de Bayabueja de San Juan era por buque porque no existía ese inventario topográfico Puerto Rico tiene una topografía compleja variada por lo tanto tomó tiempo levantar ese mapa por lo tanto esa información toma años hacer esos contactos esas comunicaciones por lo tanto esa cartografía en 1898 lo que está vigente y más allá del 98 es la cartografía española de 1888 al 93 fueron los que definieron los mapas las obras las obras iniciales de construcción de escuelas de carreteras que se dio a principios del siglo XX fue basado en gran parte de esa cartografía muchas gracias doctor Gilbe un comentario mío alguien está interesado en leer sobre la construcción de la carretera central tiene muchos años ya la tesis pero fue la tesis de maestría de María de los Ángeles Castro del programa de grado de historia creo que es del año 76 si mi memoria no me falla la próxima pregunta es la última de Carolina dice ¿qué fuentes aparte de las presentes en el CIH sugiere para la elaboración de nuevos materiales cartográficos de Puerto Rico acerca de temas históricos? algún día sabría este aquí hay dos elementos cuando trabajamos con la cartografía podemos trabajar con los documentos con los mapas con el papel como tenemos ahí hacemos un análisis diferente a las referencias que tenemos digitalizadas tenemos dos fuentes dos fuentes las fuentes digitalizadas que tenemos en Puerto Rico para hacer análisis de una cartografía de Puerto Rico si le queremos llamar pues mire es la que se está haciendo a través de los sistemas de información geográfico muchas de ellas son de fuentes shapefile de fuentes oficiales federales del censo del UN Geological Survey que son los que realmente tienen al día esa cartografía digital lo que si hace falta en Puerto Rico para amajar esa cartografía moderna con esa cartografía histórica es buscar los mecanismos de georreferencial con esa cartografía histórica y ponerla digitalmente de manera que armonice con la cartografía moderna no es fácil porque como dije cambiar cada mapa va a tener unas propiedades que omite matemáticamente o sea usted no puede coger un mapa de cajetera y añadirlo y que armonice con un mapa de lotes de finca porque un mapa de lotes de finca preserva el área un mapa de cajetera preserva la distancia y el cartografía pues quizá eso no armonice es una tarea que se puede hacer es tediosa pero yo creo que gran parte de las tareas que la comunidad de historiadores debe hacerse en Puerto Rico es cómo mantener de manera digital que armonice esos datos históricos con la cartografía que tenemos hoy día que de hecho no es cartografía es sistema de información geográfico hacer un mapa por computadora no es cartografía es hacer análisis es hacer análisis geográfico y en ocasiones pues tengo que buscar cómo armonizar allá en en Colombia en Colombia ya se han digitalizado todos esos mapas históricos todos los pueden encontrar digital y sobreponer mapas nuevos geológicos con el mapa con el plano de la ciudad de Bogotá de 1850 y eso es parte de las tareas y aquí pues yo quiero entrar en un punto que debe enriquecer la universidad y es que a veces estamos tan lejos y tan cerca y hablo geografía e historia yo creo yo soy de los que creo y apoyo la idea de que los historiadores deben ser no solamente analíticos y estar familiarizados en cómo analizar un mapa sino también en hacer mapas yo creo que los historiadores tienen que hacer mapas también o sea los mapas no es una tarea de geógrafos es de todo somos los mosapias somos territoriales y siempre estamos haciendo mapas el que va siempre hace un mapa yo creo que tenemos que este pedido de la cartografía histórica versus la cartografía hoy día va más allá de ese ejercicio de unir mapas yo creo que es unir esfuerzo de la tecnología de los GIS y la cartografía digital que son dos cosas diferentes el GIS y cartografía digital y unirlo a la historia yo creo que ahí en ambos lados historia y geografía se van a enriquecer y creo que a través de la cartografía y yo abro la puerta que se puede hacer un proyecto como esto o sea aquí hay unos laboratorios limitados estamos sociales pero este historia se puede beneficiar de la prensa los sistemas de información geográfico no es una herramienta de la geografía de hecho voy a ir más lejos en la National Geographic como dijo yo trabajé y colabore yo era el único geógrafo todos eran antropólogos y antropólogas en la National Geographic Society así que cuando usted ve la situación la 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 necesidad de que hace falta integrarnos en el manejo de la tecnología y yo creo que ahí se puede ver que una cartografía robusta en Puerto Rico y esos mapas históricos sean parte de estas tendencias de cartografía digital muchas gracias doctor Gilbe pasamos a la próxima pregunta que es del arquitecto Rafael Marrero dice podría compartir una referencia bibliográfica recomendada para investigar y aprender más sobre el tema yo puedo hacer llegar a ustedes una bibliografía corta que tengo no corta este varios artículos sobre lo que yo he hablado hoy de elementos del razonamiento espacial en el análisis que hacemos en las ciencias sociales yo lo que sí lo puedo hacer es llegar a usted Magalice y usted se lo lo pone en la página de hecho yo iba a incluir la presentación en una bibliografía pero no la pude pero sí yo creo que es pertinente ponerla y muchos eslabones enlaces no hay que dar información y muchos artículos que ya están en las redes o sea que no es que hay que comprar un libro sino es descargar el artículo o el documento y yo con mucho gusto yo me comprometo en hacerlo llegar se va a llegar a usted Magalice o a Miriam perfecto a través de la cuenta del CIH lo recibimos y lo compartimos con el que corresponda gracias doctor la próxima pregunta es del doctor Jorge Lizardi Pollock de la escuela de arquitectura de nuestro recinto dice podrías hablarnos de la aplicación de estas categorías para el caso de los mapas urbanos hay un comentario de Lizardi dice he notado una enorme diferencia entre los énfasis que por ejemplo manejó la junta de planes en los años en la década de 1950 y los mismos mapas españoles como el de Mestre de San Juan a fines del siglo XVIII o los de fines finales del siglo XIX ok en el caso del Puerto Rico urbano saludo a Jorge a Lizardi saludo Carlos saludo saludo placer estar aquí a la foto si mira los mapas urbanos hoy día y muchas veces vemos hoy lo que se utiliza en los planes de ordenación territorial a nivel municipal y en el mismo plan de uso de terrenos es interesante ver cómo se maneja por ejemplo las categorías de los suelos comerciales los suelos comerciales por ejemplo hay muchas formas y tengo esta experiencia porque es la experiencia que estoy haciendo estoy viviendo en este momento que estoy terminando un libro de termine pero estoy ahora en los mapas de la historia de los centros comerciales en Puerto Rico de los 171 shopping center cómo se dio esa historia ¿no? es importante cómo se lleva el mapa esa historia de estos comerciales yo voy a tratar esto con un polígono rojo que es cómo se hace en los mapas con los rojos del espacio comercial o le voy a dar un peso a esos mapas o más importante aún presento esa información incluyendo su mercado primario para mí eso es bien importante no es lo mismo yo presentar un mapa en un momento a principio del siglo del siglo del 2000 que tuvimos este 17 17 17 Walmart y Walmart y Kemal en San Juan ¿cómo tú representabas esos 17 Walmart y Kemal en San Juan? ¿el lote donde están ubicados o su área de influencia? porque la situación que tenemos es que Walmart tiene un efecto multiplicador espacial grande donde se establece un Walmart detrás vienen montones de negocios y uno como cartógrafo que hace perfecto más que Walmart o toda esa influencia que es que es que genera Walmart yo decidí hacerlo segundo este es el negocio y esta es la esfera de influencia y así o tú ves el mapa total tú ves el verdadero impacto que tiene el espacio de las megatiendas sobre las zonas urbanas en Puerto Rico así que en los mapas urbanos yo creo que es bien importante este elemento de la simbolización y la generalización porque las zonas urbanas por naturaleza son complejas las zonas urbanas por naturaleza cuando tú ahora vas a simplificar usted tiene que ser bien cuidadoso en cómo las simplifican de hecho el sistema de redes primarias de cajeteras hay mapas en Puerto Rico que solamente te ponen el sistema primario o el secundario y el terciario el cuaternario no aparece o muchos mapas de España que solamente marcaron los caminos reales así que hoy día la cartografía urbana los asuntos urbanos modernos cuando los vamos a cartografiar se prestan son ideales para el análisis espacial por las simbolizaciones que hay que utilizar para expresar la estructura urbana porque la estructura urbana es compleja son usos de tejeros de cómo ellos se asocian de cómo ellos se montan cómo ellos chocan y yo creo que una manera bien importante es repasar todos estos principios de razonamiento espacial sobre las zonas urbanas porque yo creo que es hasta más fácil que hacer los mapas históricos muchísimas gracias carlos excelente de verdad hay un montón de dimensiones nuevas para pensar en mi trabajo sobre la historia del desarrollo urbano pienso mucho en los mapas y las maneras en que los arquitectos y los urbanistas representan la ciudad precisamente porque sé que no están libres no son inocentes hay una inocencia en ellos y cuando uno ve sobre todo por ejemplo un mapa como cuando lo preparamos por Barañano en el 56 uno sabe que hay una gran intención asociada al tema del desarrollo y del desarrollo inmobiliario como una fuente potencial de desarrollo económico del país ese mapa de Barañane que tú traes de milito 56 fue la base para justificar las salas américa mira bueno ahí está la familia de Bonalleda en los 60 utilizó este plan para justificar la construcción de un mega centro comercial donde lo hizo porque había que Santurce estaba muy lleno que Santurce estaba muy sobrepoblado había que vaciar Santurce así que como un mapa inocentemente se utiliza para promover y especular y ver lo que tenemos hoy día sí de verlo muchas gracias todo ajá comenta el arquitecto Marrero Rafael Marrero dice para aquellos interesados comparto este enlace de la colección de 11 documentos cartográficos de Puerto Rico realizados entre 1793 y 1794 por don Cosme Damián Churruca y el Orsa incluyen cartas esféricas planos geométricos y vistas de las costas de Puerto Rico y sus islas adyacentes está el enlace puesto ahí en el chat de todas maneras yo lo tengo si alguien lo interesa más adelante y no logra copiarlo pues escriba al centro y se le envía entonces el mismo arquitecto Marrero dice la carretera central la obra más importante de ingeniería construida por el gobierno español en Puerto Rico durante el siglo 19 fue incluida en el registro nacional de lugares históricos el 2 de mayo de 2019 y ahí está el enlace a través de Geoísla si yo no recuerdo más Rafael Marrero es el que tiene a su cargo Geoísla dice Sol Bermúdez y esta debe ser la última pregunta quería preguntarle al doctor si si podía dar una evaluación de la producción de mapas en lenguajes dice aquí amerindígenas no sé cuánto se produce en quechua o en guaraní o en taíno versus español inglés y cómo se diferencia al conocimiento que estos brindan hay este mapas indígenas si es lo que entiendo mapas indígenas hay ya varios ejemplos pero sí ok hay un punto yo quiero sí traer yo no yo no no he estado expuesto no tengo oportunidad o no existe de tener acceso si podemos llamarle una cartografía indígena en Puerto Rico pero sí quiero traer un punto de percepción espacial de los indígenas en Puerto Rico si uno mira si uno mira la geografía si podemos llamarle así esa geografía pre europea en Puerto Rico y uno estudia todos los trabajos que se han hecho desde la arqueología desde la antropología desde la historia sobre esta cultura antes de haber llegado a los europeos a Puerto Rico vamos a encontrar que es constante la visión espacial la claridad que ellos tienen en cuanto al concepto de cuenquido gráfica quiero traer esto aquí sobre la mesa yo creo que pensemos en estos arreglos el que hablé ahorita del río y la cuenca si miramos bien las historias que se han hecho en Puerto Rico antes de haber llegado a los españoles y les ponemos en un lugar geográfico esa historia usted va a encontrar esa armonía que existe de las cuencas geográficas los yucayeques los ríos y los lugares de adoración los parques indígenas para el taíno como en muchas otras culturas indígenas el río era fundamental era principal era una carretera de hecho en la cultura indígena el agua es una gran vía es una cajetera es un mecanismo de llegar a otros lugares el agua el océano no es un lugar que se para el océano es un lugar que une que une y lo vemos se reproducen en todas las culturas en muchas culturas indígenas más allá de nuestra América y en la cultura taína es importante ver ese elemento del área de exposición nada más hacer un mapa de los yacimientos cosa que es una cartografía muy peligrosa ustedes tener poner todos los yacimientos y ponerlos online para que todo el mundo lo vea y para que se vaya a excavar y a romper pero si buscamos todos los trabajos que se han hecho usted va a encontrar esa armonía de las cuencas geográficas los asentamientos y esos lugares religiosos para esa cultura la montaña era sagrada el agua que bajaba era importante el río tenía un significado y el agua era transportación y ahí yo creo que en gran parte si existiera una cartografía indígena en Puerto Rico de los mapas antes de los europeos sería una mirada desde el río hacia el medio ambiente y hacia la costa recuerda que se da también ese proceso de costa a tierra adentro y es la forma como debemos ver los mapas históricos como usted mencionó bien los mapas del siglo XVIII de costa y estoy seguro que además de la costa bien delimitada los ríos bien delimitados su troncal y más importante su los ríos de menor escala por eso que usted nota en la cartografía del siglo XVII y XVIII ese gran énfasis en los ríos que en Puerto Rico los ríos parece que son navegables son grandísimos no es que eran grandísimos es que era la vía de moverte hacia tierra adentro y se se exagera esa vía no era que el río grande de Loíza o el río de la Plata eran así de grandes como aparecen en los mapas de esa época es que esa era la vía esa era la conexión así que yo creo que hay un elemento del agua y los ríos hacia las montañas en términos de esa percepción espacial que existió siempre existió porque el ser humano es un animal territorial o sea no es que somos católicos y geógrafos es que somos territoriales en nuestra vida íntima somos territoriales por lo tanto este elemento de cómo percibimos el espacio o cómo el Estado lo maneja es un elemento que no es ajeno a todos nosotros sí ajá adelante queda un breve comentario de Agüilda Rosa Santiago que dice que en la escuela secundaria UHS de la Universidad de Puerto Rico ambas disciplinas son parte de las ciencias sociales sospecho que se refiere a la geografía y a la historia y muchas gracias Agüilda en la última pregunta la de Carmen Pantoja Pantoja dice hay estudios de los cambios en procesos mentales en nuestros usos modernos de mapas de manera tecnológica o digital digitales se está ahora mismo la situación dentro de la disciplina de la geografía de hecho antes de contestar esto quiero contestar lo de Agüilda esa integración que se dio entre los estudios sociales y la geografía fue una iniciativa que hizo la doctora Lilian Bird en este recinto junto al doctor José Molinelli que crearon la alianza geográfica y ellos en 11 años lograron ir a todas las escuelas traer a los maestros aquí y en dos semanas entrenaron en cómo incorporar la dimensión geográfica en los estudios sociales y la dimensión geográfica que fuera más allá de memorizar ciudades ríos y montañas porque a mí no tengo que hacer un libro de historia y la geografía del lugar es una descripción y un mapa sino cómo asociar cómo jerarquizar dentro del espacio geográfico así que yo creo que sí gracias a ese esfuerzo del doctor Moliner y la doctora Lilian Bird es que muchas escuelas pudieron preservar esa integración que existe yo siempre he dicho que son dos caras de una misma moneda la historia y la geografía ahora bien en cuanto a la pregunta un elemento que estamos enfrentando ahora es que la tecnología ha cambiado todo de hecho yo le pregunto a ustedes ¿cuántos de ustedes hacen GIS? y ustedes dirán yo no yo tampoco yo tampoco y yo voy a decir mentira ¿por qué? porque todo el que tiene Facebook está haciendo GIS ¿qué es Facebook? un geoc referenciador ¿dónde está usted que está haciendo con quién cuándo y cómo? usted le está dando al Estado su posición geográfica y lo que usted hace ¿con quién lo hace y cómo lo hace? ¿con un espacio geográfico? Facebook es una herramienta de cartografía moderna el GIS sistema de información geográfico así que lo que vamos a tener es que hoy día tenemos todas estas aplicaciones espaciales que podemos utilizar para analizar pero las estamos utilizando a diario en nuestros casos en otros casos cuando usamos un GPS y de verdad disculpe que te interrumpa pero también da la impresión que al tener la tecnología también algo de proceso mental se pierde también ¿no? o sea porque nos hace pensar de una forma diferente esas cosas ese debate eso que usted trae ahí es un debate que tenemos que existe dentro de la disciplina si nos vamos a ir bien 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 ahora tecnológico en la geografía y se pierde toda una tradición de descripción de visita de campo porque todos lo podemos arreglar con un drone o lo podemos arreglar con una imagen de satélite y se pierde el trabajo de campo el trabajo de la visita de hablar y se está dando el debate en Estados Unidos hay universidades que han decidido separar sistemas de información geográfica de geografía y los sistemas de información geográfica que no es una disciplina es una herramienta y es una herramienta multidisciplinaria que lo tiene y usted tiene un punto que ¿qué es que tenemos nosotros? tenemos todo a la mano porque yo tengo que porque yo tengo que ir al campo a investigar y es un problema que tenemos y es un reto que tenemos y claro que nos va a afectar nuestra manera de ver el mundo yo desde casa con Google Earth puedo ver todo lo que yo quiera sí, yo creo que es un reto que tenemos por eso es que existe este debate de cómo la geografía no puede renunciar a esa destreza de observar de ir al campo de pues lo que han hecho muchos científicos sociales por siglos y se tiende a perderse con eso y se tiende a vamos a hacer trabajo desde el pupitre desde la computadora y describirte lo que ocurre en ese otro lugar sin haber ido allí y esos debates son grandes dentro claro que se va a perder la información sí se está perdiendo destreza en observar en trabajar en analizar con la tecnología sí solamente un comentario rápido es curioso porque con lo de la tecnología hasta la memorización se afecta porque antes nos memorizábamos los números de teléfono de muchísimas personas ¿verdad? y ahora si no tenemos el celular a la mano no sabemos a dónde llamar a fulano o a prenser así que ese es otro lado de esto ¿cuántos son los por 7? ahora mismo 63 todavía tengo esa memoria bueno doctor surgió una mira Nuria Zaya la profesora Nuria Zaya contestó lo mismo Nuria lanzó una pregunta que a mí me parece que pues en realidad para contestarla el departamento de historia dice se ha cuestionado el departamento de historia su posición dentro de la facultad de humanidades en ciencias sociales versus ciencias sociales en la UPR tendría que haber alguien del departamento de historia que contestara eso es que pues cada departamento está metido en sus propios problemas dentro de nuestra propia burbuja que no hemos tenido tiempo para mirar hacia afuera pero yo creo que la Universidad de Puerto Rico pues debo desarrollar estos programas ser más holísticos y yo creo que hay un elemento bien importante claro estoy aquí hablando frente a historiadores yo no soy historiador ni siquiera tengo licencia de aprendizaje de historiador pero sí yo creo que es importante que esta generación su micrófono profesor ah ok ahora perdona estaba hablando de que yo creo que uno de los retos que tenemos nuestros departamentos más allá de los problemas internos que tenemos es lo que viene para la Universidad es el futuro un estudiante que viene que va a llegar por ahí que va a llegar con uno con unas lagunas grandes y pero sin embargo estos estudiantes vienen desde que nacieron jugando con los playstation jugando con ocho horas diarias de juego los juegos que sean y yo creo que la destreza la Universidad puede hacer algo de cómo tomar esa destreza que ellos traen junto a su laguna y a través de esa destreza reforzar la enseñanza que significa esto a qué niño a qué niña no le gusta dibujar un mapa vamos a utilizar la cartografía y las herramientas digitales y sobre eso montar un currículo de enseñanza en geografía en historia en ciencias sociales en general en arquitectura en urbanismo aprovechando esa destreza que ese muchacho trae porque esos muchachos ustedes saben nuestros hijos nuestros nietos cogen un control y te juegan y te sacan lo que sea visual porque es una generación gráfica y yo creo que en esta generación gráfica nosotros los educadores podemos capitalizar a través de ese uso de esa tecnología que hay disponible para traerlo a nuestras disciplinas no es que nosotros vamos a transformar nuestras disciplinas la arqueología la antropología la geografía la historia no es como montamos eso en ese carrito yo le digo es difícil yo hablarles de la segunda guerra mundial y la invasión a Normandía cuando ese nene la noche antes jugó toda la noche como piloto alemán en Normandía y dejó un montón de aviones y miren una visión en tres dimensiones a colores de lo que fue el día de versus uno en una pizarra con una tiza y un powerpoint pues claro que el nene se me va a dormir pues yo creo que debemos utilizar y ahí entra la geografía la cartografía no como parte de la geografía la cartografía como parte de otras disciplinas donde a través del mapa a través del casonamiento espacial trae el estudiante hacia nuestras disciplinas sin nosotros tener que reducir nuestras disciplinas que es lo que tenemos que vamos a hacer con esos estudiantes que vienen ahora que vienen con un año sin coger la escuela que vamos a hacer desde el próximo año este año adelante y yo creo que este elemento espacial y este elemento porque la cartografía como dicen los españoles los españoles llaman la cartografía como una herramienta lúdica que atraiga estudiantes a trabajar esto muchas gracias doctor y a todas las personas que participaron en esta sección de preguntas y comentarios damos por finalizada esta sección y cedo la palabra a mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué pues muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos los que participaron de la segunda conferencia del cuarto ciclo de charlas titulado el uso de las fuentes históricas para la construcción del conocimiento desde otras disciplinas le damos muchísimas gracias al doctor Carlos Guilbe por haber estado con nosotros por haber aceptado la invitación que le hiciésemos para participar de este ciclo su conferencia ha sido demasiado atinada nos hace reflexionar en torno a las relaciones historia cartografía historia geografía y así otras disciplinas creo que queda mucho trabajo por hacer en esa dirección de hermanar aún más ambas disciplinas así que nuevamente muchísimas gracias a todos muchísimas gracias al doctor Guilbe por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo viernes a esta misma hora hasta luego buenas tardes gracias a todo el mundo gracias